¿Qué pedo que el zarco ya dice que pasa mexicaners? El Felipe, el que estaba aquí abajo levantando ahorita un altote, por ahí anda el pinche Felipe, nos dijo que todas las noches viejo se pone por lo menos un ratito, pero con los cascos para que no se enoje la señora. Pero dice, wey, me mama, y esto nos dijo, esto Dani, esto va para ti, y dijo, wey, a mí lo que me mama es que mis coaches tengan esa filosofía. Eso es justo, o sea, eso los he tenido pensamientos de cuando, o sea, cuando de repente ya sabes de que vas solo y estás pensando en o en algo bien que hiciste o en el futuro de algo que viene, y me pasó mucho que siento que en el gym pasado y con lo poquito que llevo, en este pues todavía no, ¿verdad? Pero con ustedes les pasó, que ayuda un montón con el, o sea, nunca lo planeamos así, pero con el proceso de la aceptación de los, de la gente, de sus propios coaches, ha ayudado un montón el podcast, ¿sabes? Como que lo ven, como que estos weyes se lo toman mucho más en serio. Entonces ni siquiera es el contenido del podcast, es el puro hecho de como que, oh, realmente están haciendo esto. Y también Bolivia hacen esto. O sea, bueno, lo que pienso, también lo pensé ayer, y dije, pues yo como empecé con ustedes y lo hablamos entre nosotras, tampoco tengo perspectiva de afuera, pero ya va mucha gente que se llama cerca de aquí de Greencourse, a decirme eso como uno de los podcasts, que está bien chingón, que tal, tal, tal. Pero no me lo han dicho, ¿no? No me han dicho esto que yo pensé. Lo que yo pensé es como si yo estuviera en un lugar y estaría viendo que mis coaches están haciendo ese tipo de cosas, es como que se me hace chingón. O sea, no es como que me esté súper mamando, ¿no? Me gustaría que realmente sea genuino su interés de mejorar en lo que están haciendo. O sea, eso es lo que yo notaba y lo que pensé ayer. Pues bueno, Mexicaners, como me escucharon empezando el podcast, estamos todos reunidos de vuelta en esta celebración. We're back, baby. We're back. El día de hoy, no sé, me agarró desprevenido, me agarró desprevenido el we're back, baby. Oye, oye, la neta, yo no lo pensé, ¿no? Lo he pensado mucho ahorita que, por ejemplo, pues de que todo de repente cambia en verguiza, ¿no? Y ni supimos a la verga y otra vez estamos jalando juntos. ¿Cómo son las cosas, no? Yo lo pensé cuando, no sé si fuiste tú o tú, que puse lo de Mexican Brews, como que están juntos otra vez. A ver si fuiste tú, ¿no? En tu historia. El libro. Sí, lo pensé, dije, la neta sí es cierto, ya un rato que jalaba con ustedes, o sea, ¿qué, seis meses? Pues un poquito más, cuando la última vez fue en julio, junio fue cuando empecé, cuando yo me dejé de trabajar con ustedes. Entonces, ya un poquito más de seis, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya sabes que tú eres el de las hechas. Bueno, pues el día de hoy, para ustedes los que nos están oyendo o nos están viendo, varios de ustedes de seguro están aquí abajo entrenando o estuvieron aquí. La mayoría, de hecho, son gente que nosotros hemos sido sus coaches y alguno que otro nos ha empezado a escuchar antes y después nos convertimos en sus coaches, como la gente de aquí, por ejemplo. Entonces, especialmente para esta gente, queremos compartirles que parte de este proyecto nuevo, obviamente estamos en Green Horse CrossFit, ya pueden ver atrás, el nuevo y único patrocinador con nuestra nueva Mac usada, pero reacondicionada. El Dani quería su Mac, el Dani tiene su Mac. Pero verá, no tenemos nada, nomás es lo que se está grabando. Mames, cabrón. Es que parezca, es que parezca. Tú digas, ajá, sí, está bien verga, güey, datos, estadísticas, cosas importantes. Pero, pues la verdad, nunca, no es como que quiero hacer una, queremos hacer un agradecimiento formal, pero sí un agradecimiento informal a que, o sea, no es como... Uy, te voy a agradecer, pero no crees que formalmente, güey, nomás te estoy agradeciendo. En un podcast le digo al Mario, chicos, y los invito, bueno, los invito a ni vergas, yo es que los tengo, o sea, como cuando, como los invito a pasar un día, pues no, o sea, pues nomás les quiero decir, o sea, realmente sí quiero decir muchas gracias a, pues al equipo, especialmente a Gerard, que fue el que tomó el riesgo mayor. Todo el equipo creo que se ha tenido que, nosotros también, pero, pues son, venimos de dos mundos bien diferentes, de cómo, cómo hacemos las cosas. Creo que el CrossFit sí es lo que nos ha unido, ¿sabes? Es lo que estuvo fácil que compagináramos, pero realmente se me hizo hasta chistoso que este proyecto nació de, de, pues como una esperanza hasta ciega, ¿sabes? O sea, yo no podría encontrar cómo Gerard o Manu pudieran tan fácilmente, o argumentos para decir, no, pues por esto, esto y esto son buenos candidatos. Simplemente, pues creo que es lo que habían escuchado, pero, pues dime. O sea, yo, yo, yo como que fui la persona, la primera persona que tuvo contacto con ellos, o el primero de los tres, y de hecho el primero que me habló fue Manu, ¿eh? No fue Gerard, esto está medio raro, pero Manu fue el primero que, obviamente Gerard sabía que Manu. ¿Manu Carballo? Güey, el Manu Carballo, güey. El de la palomita azul, güey, güey. No, Manu fue el que me habló, y yo, obviamente, ya los estoy conociendo más a profundidad, estoy conociendo a los atletas de Wing Horse, y estoy empezando a conocer un poquito ese porqué, pero desde el principio como que me lo querían decir, solo no lo entendía tan profundo como ahora, y el porqué era, pues queremos coaches que quieran trabajar, güey. Como que han vivido, vivieron muchas experiencias, o varias experiencias, pues todos sabemos, ¿no? Del coach que no lo está intentando, o del coach que no es profesional, o del coach que dice, hey, pues yo vengo, me doy la clase y me voy a la verga, yo lo que quiero es levantar pesos pesados, güey. Y creo que eso se vinculó muy bien, porque nosotros queríamos, pues, güey, yo quiero trabajar, pero quiero que me traten como un coach profesional, y bien incluido, ¿cómo se me trata? ¿cómo se me paga? ¿cuáles son las responsabilidades que tengo? Entonces creo que eso ensambló muy bien, o sea, yo quiero este tipo de coaches, y desde la parte del coach, yo quiero este tipo de empleador, o dueño de gimnasio, o dueño de aficionado. Justo eso, o sea, justo eso creo que tiene, que está chingón que hablemos hoy, o mínimo quiero hablar este pedacito, que creo que muchas veces nos hemos detenido a hablar de la parte del otro lado, del no coach, del que contrata el coach, o lo hemos tocado con mucho respeto por el hecho de que nosotros no somos dueños de gym, ni manejamos, ni hemos manejado realmente operaciones grandes. O sea, por ejemplo, en el Renovatio, que ya ni existe, pues te tocó pseudo manejarla, pero pues era, o la manejas o no, nadie hace nada. Entonces no había ningún tipo de responsabilidad súper duper formal, era la responsabilidad que tú te ponías a ti mismo. Pero pues no quiero hablar de eso. De lo que quiero hablar es que he escuchado, y no nomás en, o sea, creo que es común en el tema de gimnasios, de fitness, pequeños micro gimnasios. En Estados Unidos, en Europa y allá, no digo que específicamente en ningún lugar. Pero se habla mucho de este como el empleado primero, el empleado quiere más dinero, o quiere un mejor trato, y primero, y tiene que demostrar que se merece eso, pero al mismo tiempo, pues desde el otro punto de vista, desde el coach, es, ah, entonces tengo que trabajar, tengo que ganarme nomás, poder ganar dinero de esto. Entonces es como nunca, ninguno de los dos lados quiere ceder, ni la parte administrativa, ni la parte del coach, del técnico ya. Y creo que ahorita, o sea, este es un ejemplo perfecto donde, pues Gerard, nosotros no habíamos hablado con él, y él tomó ese paso. Él puso mucho más de lo que tendría que haber puesto por cualquier otro tipo de coaches, pero nosotros de nuestro lado también ponemos mucho más de lo que pondría cualquier coach. Quiero usar el ejemplo de hoy, de lo que me pasó a mí hoy, pero simplemente porque creo que es el ejemplo ideal, no porque yo, wow. Pero bueno, el día, o sea, mi responsabilidad fija aquí, yo tendría que estar seis horas hoy, tres clases el día de hoy, y tres horas donde trabajamos en cosas del desarrollo del gimnasio. Sin embargo, hoy era el día de reunión, y pues nomás vine antes, y le hicimos la reunión, y pues voy a estar más de esas horas. Entonces, aquí es donde creo que le toca al coach entender cómo es, pues güey, es la reunión, nos toca trabajar más aquí, y no vas a pelear esa hora extra que tuviste que llegar, no la vas a querer cobrar, pero es porque también el otro lado ya puso su parte, sí ha puesto más de lo normal. Estoy seguro que cualquier otro entrenador hubiera, o sea, lo que él tiene que invertir sería muchísimo menos. Entonces, realmente, pues no hay respuesta correcta de los dos lados, pero tampoco no va, uno no tiene que demostrar nada antes que el otro. Creo que los dos van al mismo tiempo. O sea, tiene que ser, yo voy a hacer esto y vamos a poner, creo que es mejor poner objetivos y no poner horas. Entonces, ¿sabes cómo? Tú tienes que cumplir con esto, es tenemos que llegar aquí, lo que nos tome llegar aquí. Y el otro lado también, el coach, es yo nomás quiero esto, esto es lo que yo necesito o lo que yo quiero, no tienes que necesitarlo, ¿no? Esto es lo que yo quiero. Entonces, si los dos ya estamos de acuerdo, los dos tenemos que poner más de lo que queremos o más de lo que habíamos pensado. Entonces, pues es un ejemplo perfecto de cómo nosotros que creemos en este tipo de trabajo y no creemos en que ninguno de los dos lados tiene que pagar primero, no en el sentido de dinero, sino pagar con trabajo o lo que sea. Y este es un ejemplo perfecto. Lo que nos está, nosotros no estaríamos aquí si nos hubieran puesto de que, ok, ustedes no van a ganar dinero hasta que lo demuestren. No estaríamos aquí. Y al mismo tiempo, pues, Green Horse no tendría la oportunidad de que nosotros estemos aquí. Entonces, son los dos lados, pues. Y creo que es, este podcast en este lugar, este coaching, todo esto es el ejemplo perfecto de cuando los dos lados trabajan al mismo tiempo. Yo quiero que Mario cuente algo, a ver cómo lo ves de su perspectiva. Entonces, quiero primero dar un poco de énfasis a lo que tú dijiste que es por objetivos. Entonces, cuando nos reunimos fue, hey, este es un horario laboral, que obviamente tiene que haber un horario porque tus clases tienen un horario. Entonces, si hay una estructura, pero lo que tú dijiste es, a ver, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Me puedes dar lo que estoy buscando? Sí. Va a haber momentos donde va a poder haber flexibilidad, donde es a lo mejor, hey, pues hoy fue un día ligero, pero va a haber muchos días, como tú dijiste, caer un poco más, porque el objetivo es lo que importa, no tanto un horario súper cuadrado. Y al mismo tiempo ahí, piensa en, si yo, o sea, cuando dices, este es el objetivo, pues nos preguntamos, ¿cuántos recursos, cuánto tiempo necesito para poder cumplir eso? Y de ahí basas las horas, ¿no? Total, total. Y aunque no, como tú dijiste, pues Green Horse tuvo que apostar, de cierta manera, si pasaron algunas cosas. Por ejemplo, nos vio dar clase a los tres. Por ejemplo, pues tuvimos un par de entrevistas donde nos hizo preguntas como que, hey, yo quiero esto, ¿cómo lo harías para llevar a mi gimnasio esto? ¿O cómo le contribuirías al equipo para llegar a tal objetivo? Entonces eso lo viví yo un poco más con Mario, y pues Mario cuenta un poquito de esa experiencia. La cena, la cita Pips. Oh, sí. Fuimos al Pips. Fuimos al Pips. O sea, primero, bueno, cuéntate, ¿viste? O sea, es que fue por separado bien raro, como que... Sí. Pues, o sea, aquí mi historia con el Gerard fue, bueno, yo llegué aquí por Dago, yo el día que me dejé de trabajar en mi anterior box, al día siguiente vine a trabajar aquí. Sí, al día siguiente nomás, ni un día descansé a la verga. Y cuando recién llegué aquí, di la clase, yo también venía como con el mindset de voy a dar mi clase, me van a pagar mi clase y me voy a ir a mi casa, ¿no? Pero cuando se acabó, creo que tuve un espacio de dos horas o algo así, entre clases, y Gerard se sentó conmigo y empecé a hablar con él. Dije, oye, ¿qué tal? ¿El box? ¿Qué, cómo va? ¿Qué es lo que te gustaría? Y en esa conversación empecé a salir todo este proyecto que ya estamos aquí, ¿no? Tenemos un setup bien verga ya. Pinche estudio encima, está flotando esto, ¿eh? Esto no está... O sea, y nomás, la raza está entrando aquí abajo de nosotros. El Dago dice que rápido pasan las cosas, pues, tan rápido que ya tienes un setup. Y bueno, cuando le presentamos el proyecto, no sé si esto es lo que querías que compartiera, pero cuando presentamos el proyecto también venía con eso, horario laboral, cuánto tiempo íbamos a trabajar, cómo iba a funcionar, y luego de repente empezamos a aplicar ciertos sistemas, cosas que debían estarse respetando. Y yo lo vi como un plan de clase dentro de CrossFit, un lesson plan donde no va a ser absoluto, sino que va a ser una guía, pero a partir de ahí puede pasar cualquier situación que te hace que te salgas de ese plan de clase, y que tienes que adaptarte a ello. Entonces, siento que ha sido un poco ese proceso de yo conocer a ellos, que ellos me conocen a mí, ver realmente la manera en la que yo trabajo, en la que ellos trabajan, y saber que tengo que ser muy flexible con muchas cosas, y que no todo va a salir como lo estoy describiendo en mi ordenador, ¿no? Y es lo que dices también tú, Dani, donde, pues, si no estuviera la parte de ellos o el compromiso de ellos y el riesgo que corren ellos, ni tampoco el compromiso de nosotros, como tú, venir una hora o dos horas antes de tu horario laboral, pues a lo mejor cosas de estas no podrían estar pasando, así que eso está chingón. O sea, que todos espamos que ese es el riesgo y esas son las consecuencias, y que los beneficios vienen también con todo eso, como esto, ¿sabes? Que a lo mejor nos la estamos curando y la estamos diciendo así como de mamada, pero era nuestro puto salón, ¿sabes? ¿Dónde estábamos grabando? Ah, ¿está? Sí, sí. Salen de, vas al baño primero y amanteme, voy a llevar a ser. Y justo lo estaba hablando, se lo compartió en algo, ¿cuándo fue ayer? Lo de la Rueda de la Fortuna. Entonces estaba leyendo a Aristóteles y hablaba sobre la Rueda de la Fortuna, ¿no? Como tú tenías un banquito y había una, creo que una reina, una diosa, una madre así, que le daba vuelta y pues a veces quedabas arriba y abajo, en medio, da igual, ¿no? Como que era súper aleatorio y que muchas veces tienes tú muy fijo tus objetivos, tus metas, te empiezas a imaginar cómo va a ser tu vida o ese futuro prometedor por el cual estás trabajando hoy en día, pero pues a veces no resulta así, ¿no? Como lo que estamos viviendo, que de repente pensamos que va a salir de una manera y sale de otra y que eso también es una posibilidad en la que pueda salir, ¿no? Como que lo que tú habías planeado no es la única posibilidad que había o que existía dentro del universo, que también había muchas más posibilidades y no sé, como que este proceso me ha servido a aprender eso, como que hay más opciones, no nomás la que yo quiero, ¿no? Y que no importa realmente cuál es la opción, sino cómo la tomas y cómo yo me estoy adaptando adentro de todas estas opciones aleatorias porque no sabía que iba a tener una sola, ¿sabes? Oleí justo en el... Shoutout a la Sandra, que me regaló el libro de Jordan Peterson, el 2, y estaba hablando de cómo hay las experiencias que ya has vivido, o sea, los caminos, las jerarquías que ya has trabajado, la de coach, la de hijo, en las que ya has estado, donde empezaste hasta abajo y vas creciendo, y existen las que no conoces. Las que ya conoces son limitadas y las que no conoces son infinitas. Y, pues, suena como algo bien simple, ¿no? Pues, claro, sí, pues hay infinitas que no conoces. Entonces, si tú te quedas en las que conoces, te asegura que hay un límite. Sí podemos decir, no más puedes crecer hasta aquí. Y ya en el libro, de lo que está hablando es, no se trata del juego, se trata de cómo juegas el juego. Entonces, no se trata de subir a la jerarquía más alta, no más. Se trata de, pues, otra vez, disfrutar el hecho de estar en la jerarquía, no nomás de ganarla. Aunque es importante ganarla. Si le quitas el ganar, le quita el sentido. Pero ya que sabes que puedes ganar, se trata de disfrutar. Entonces, así te empiezas a saber como que, empiezas a disfrutar el hecho de entender que, o sea, no me quiero quedar nomás, o sea, no nomás quiero ser el mejor en lo que ya hago. ¿Por qué? Pues es justamente donde ya sé que se va a acabar, donde ya no hay más experimentación. ¿Sabes? Ya no puedes vivir más cosas. Hoy sí nos está, ah, bueno, pásale. No sé si ya quieres cerrar el episodio. O sea, pero a lo mejor, a lo mejor con esto lo podemos cerrar, que tip de entrenador. Tenemos que terminar con un anuncio, ¿eh? Ok, va, super. Tip de entrenador. Algo que a lo mejor Mario nada más lo mencionó, pero es, Mario iba a una entrevista de trabajo donde se le iban a hacer preguntas y él preparó un plan, un plan, un trabajo para decirle al dueño, este es mi plan para llevarte a tus objetivos. Entonces, si yo me trato de poner en los zapatos de Gerard, digo, a ver, este pinche morro, güey, me acaba de hacer un trabajo de cómo va a llevar mi gym de punto A a punto B y yo lo que quiero es llegar a punto B. Como dice Mario, el plan, de hecho ya el plan ya se cambió, ya, ya, o sea, ya cambió el plan. Pero este cabrón tiene un plan, estuvo en su casa pensándolo y realmente le importa, se lo toma en serio. Y de hecho fue una de las cosas que le dijo a Mario, le dijo, ¿cómo habla Gerard? Joder, tío, no sé cómo hacerle, pero macho, macho, bien mamado con una barba. Pero bueno, le dice como que, güey, no había conocido entrenadores que se lo tomaran tan en serio como ustedes. Entonces, pues Mario le empezó a demostrar cosas y es cuando Mario dijo, yo quiero ganar tanto o yo quiero tener estas prestaciones o yo quiero estar en este punto. Primero había mostrado, ve lo que voy a hacer. No vengo a estar de huevón, no vengo a nombrar clases, vengo a dar resultados. Entonces, yo quiero recomendarle eso a todos los coaches porque si tú llegas nomás a ver qué te dicen, pues no va a ser, hey, hola, ¿cómo estás? Ve, aquí tenemos un gimnasio donde vas a dar dos clases y te vamos a pagar 100 euros la clase. Pásale, por favor. No va a pasar eso. Tú tienes que tomar iniciativa y tienes que decir, yo vengo a ofrecer esto y que se noten las ganas porque pues eso va a ser algo evidente que créeme que va a ser apreciado y si no es apreciado, no es el lugar para ti. Vete de ahí. Con lo que queremos terminar, primero que nada, creo que quiero avisarles que pues pueden esperar ver más contenido continuando con lo del coaching que estamos haciendo, especialmente el hecho de reiniciar relaciones aquí, de todo lo que hablen cuando estábamos en la casa, era crear relaciones con gente que ayer fue el día uno, ayer otra vez volvió a empezar ese proceso. El día de hoy. Entonces pueden esperar todavía sobre eso, contenido sobre estos temas de coaching específico en el suelo, pero también creo que ya vamos a poder tener más la oportunidad de compartir desde el lado, no de dueños, porque no somos los dueños de esto, pero sí desde el lado operativo, desde el vamos a hacer decisiones que no son en la clase, que van a afectar al gimnasio, a la organización. Entonces me emociona poder también hablarles desde la experiencia, porque todo lo que les contamos, siempre me siento seguro que es lo que te estoy diciendo es porque yo lo he hecho o porque ya le he cagado yo o simplemente es mi opinión de lo que he vivido, no nomás es pura teoría. Sin embargo, creo que de lo que más hemos teorizado y nunca lo hemos aplicado es el hecho de ya operar el gym. Entonces ahorita tenemos esta oportunidad donde no lo hacemos solos, obviamente seguimos siendo coaches. Gerard es el dueño, entonces es formar parte de este equipo, pero tomando mitad responsabilidad de coach y mitad responsabilidad, pues podrían decir encargados, no es como el término que usan aquí, pero managers o como le quieran llamar. Por último, queremos anunciar aquí, si llegaste hasta el final, vamos a empezar el podcast de Green Horse CrossFit, donde van a poder conocer a Gerard, donde Manu también va a salir, si no me... Carballo. Manu Carballo, el de las olimpiadas, cabrón. Bueno, ese, el de Instagram, ponme aquí Manu Carballo, sí, 82, porque ya está ruco, ya tiene cuáles. Hasta la barba le sale bien ese. Si tú le sacas cuentas del 82 al 22, ¿cuántos años son? No quiero sacar cuentas, porque empieza perfecto en mi caso. A lo que voy, muchos de ustedes que están escuchando esto son clientes y atletas que disfrutan escuchar el lado de coaching, pero este podcast de Green Horse, nuestra idea es, primero que nada, siempre el contexto va a ser este gym para la gente de aquí, vamos a mencionar a la gente de aquí, entonces pues tengan en cuenta que a lo mejor a veces se confunden como que pues no entienden quién es quién, si no son de aquí. Sin embargo, va a ser contenido directamente para clientes y atletas, para que mejores como atleta, para que entiendas cómo entrenar, para que entiendas si te lesionas, cómo atacar eso, motivación, todo lo que tiene que ver cuando ya es coach atleta, no es coach a coach. Entonces estamos muy emocionados por poder servir ese pedazo también, por poder ayudar a los clientes a ser más inteligentes y esto creo que también va ligado a la misión de Mexican Bros, que hacer clientes más inteligentes a través del podcast va a empujar a que ya los coaches no se pueden o los entrenadores no pueden esconderse en la ignorancia de los clientes. Entonces la gente va a poder decir hey, pues ¿por qué haces esto? A lo mejor una pregunta o pues si ven a alguien en el móvil ya van a entender, no, oh, mi coach pues no me está poniendo atención, va a estar en el móvil, no está ocupado. Entonces simplemente, eso está un poquito basic, pero entiendo tu opinión. Pero no, o sea, he tenido clientas, pues sí, casi siempre son chicas, que es como que, ay, pues sí, es que algo tenía que contestar, o sea, no quieren ser críticas o críticos con el coach y yo desde el coach es, wey, yo sé que se está haciendo bien pendejo, yo sé que estás dando menos que el mínimo, entonces pues está difícil querer luego tirarle a otro coach y decir, nah, tu coach sí vale verga, no ven, no está en el móvil, entonces, entonces, pues creo que sí, o sea, no, pues no es el hecho de que sean malos o buenos, es otra vez simplemente empujar el coaching en habla hispano, ¿no? Sí, moro. Sí, esto es hispano. Esto es my word. Está bien culera la neta, wey, pero no pasa nada, está bien barra. Acá. Chicos, una por siete, dos por catorce, ahí nos vemos, venga. chau.